La ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, fue absuelta anoche de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que ya se encuentra en libertad, informó su abogado Marco Antonio del Toro. Adelantó que el día 20 de agosto, aún sin fijar lugar ni hora, la ex lideresa dará un mensaje a los medios que estén interesados en conocer más del tema. Previo a este día no se dará información. Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente electo luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró por unanimidad la validez de la elección presidencial y le entregará la constancia de mayoría. Tras recibir su constancia en la sede del tribunal, AMLO ofreció un discurso en el cual agradeció a los ciudadanos que depositaran su confianza y reconoció la madurez política de quienes aceptaron los resultados electorales. Edgar Garate Valenzuela es el infortunado comerciante que recibió la primera multa ecológica por operar en condiciones contaminantes. Él es el propietario de Metales El Gallo, que de su negocio tiraban basura y desperdicios propios de su giro en un lote que está al junto. Gracias a la denuncia ciudadana, los agentes de policía llegaron alrededor de las 9.40 horas de esta mañana e impartieron la primera multa ecológica en Mexicali. Los requisitos para que los niños y adolescentes católicos realicen su primera comunión y confirmación han sido modificados por la arquidiócesis primada de México. De ahora en adelante, el tiempo de preparación para recibir la primera comunión es de dos años y tres años para la confirmación. La edad mínima para recibir por primera vez la Sagrada Eucaristía es a los nueve años cumplidos, siempre y cuando se haya recibido la catequesis correspondiente. En cuanto al sacramento de la confirmación, la edad mínima para recibirla es a los 12 años. El cardenal Carlos Aguilar explicó que no se trata simplemente de prepararse para el sacramento, sino realmente formar en la fe de los niños.